Música Yo soy peruano Yo soy peruano Yo soy peruano Eso es capital, donde tu opinión importa Mariela y Jesús contigo hasta las 9 Hemos hablado en el bloque anterior de controlar la ira Pero es momento de reflotarla Porque vamos a hablar de plata Y cuando uno habla de plata a veces Nos da ira Se encrispa un poco ¿Y sabes administrar tu plata? ¿Sabes cómo gastar tu dinero? ¿Sabes administrarlo bien? ¿En qué gastamos más los peruanos? Ayer estábamos simulando un poco La pregunta era en comida En educación Si lo ponemos en una pirámide invertida Asumo que el tema de la salud es uno de los gastos menores O el tema de la obra La salud en este país es un lujo para mucha gente Sí, claro Pero tiene un poco que ver con cómo planificamos el dinero Y sobre todo cómo planificamos Las acciones que desarrollamos para ganarlo Mantenerlo y administrarlo Que tiene mucho que ver con cómo hemos sido criados Con cómo hemos visto a los adultos de nuestra vida Hacer con ese dinero Yo recuerdo a mi madre guardar cada sol Y es una persona muy férrea Al momento de tener una plata guardada Y tenerla y gastarla en el lugar específico Ah, sí, tu mamá era ahorradora Sí, mi madre le cae algo Disciplinada con sus gastos No toca la plata Y mi hermana salió así también Ah, qué linda ¿Y tú? No, yo no Tú eres botarate, ¿no? No soy botarate Yo de hecho soy el que ministro de la casa Uy Pero, ¿qué te pasa? Yo soy bien responsable con la plata Ahora Porque tengo una hija Pero antes no De hecho, es un tema que hay que aprender también Y para ello está con nosotros Ruth Castillejo Ella es directora ejecutiva del Instituto de Familia y el Dinero Que han ideado también esta guía De la familia y el dinero hecho fácil Estrategias financieras fáciles para todas las edades ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ruth? Bienvenida Buenas noches Muchas gracias por invitarme al programa ¿Y en qué gastamos más los peruanos según el instituto? Bueno, en realidad Generalmente los gastos mayores se van en comida efectivamente Dependiendo también en cuál es el nivel de ingresos de esa familia Los hogares El Perú tiene realmente una Es muy Hay mucha distancia entre los que ganan menos Y los que están arriba de la pirámide Entonces, obviamente La comida se vuelve menos importante en el monto total de gasto Mientras que uno más va subiendo la pirámide Ya tiene otro tipo de gastos más de lujo Pero hablamos de comida como abastecimiento Bueno, no necesariamente solo abastecimiento Cuando nosotros vemos un presupuesto Generalmente diferenciamos lo que es el gasto básico O sea, en comida La canasta mínima Y lo que son ya los gustitos Los adicionales Los lujos Los almuercitos Sí Al final Claro, de repente una persona que tiene menos ingresos Gasta, digamos, el presupuesto De su presupuesto total Destina mucho en comida De porcentajes mayores De porcentajes mayores Pero cuando gano más De repente mi porcentaje es menor Pero igual gasto un montón Sí ¿No? Justamente es eso Bueno, ustedes han hablado cosas bien importantes Cuando empezaron el programa Y es que efectivamente Mucha gente piensa que los que tienen más dinero Ahorran más Y no es así Muchas veces gastan más Porque hay todo un tema que viene desde la tradición familiar Lo que aprendimos de chicos Si es que aprendemos a ahorrar o no Si nos enseñan sobre todo a planificar Mucho hablamos del ahorro Y el tema es no solamente el ahorro El ahorro no funciona Si no tenemos un propósito por el cual ahorrar Y para eso antes Tenemos que haber hecho un plan Y ese plan se llama presupuesto Los propósitos financieros son escasos también en el país Yo creo que cuando una persona recién reacciona Es porque tiene deudas Y su primer gran proyecto de vida es Acabar con la deuda Pajar sus deudas Y después no tiene otro propósito financiero Porque ya acabó con las deudas Y es más riesgoso que vuelva a caer en ellas Porque no planifica el siguiente paso Exactamente Así es No sé si haya mucha cultura de inversión acá No, bueno Y justamente no solamente no hay cultura de inversión Todo empieza por Si no planificamos Luego no ahorramos Si no ahorramos No tenemos dinero para invertir Sí, el color vicioso Así es Y si no tenemos dinero para invertir Tampoco compartimos Si no llevamos eso un poco a una sociedad más sana De acuerdo Entonces en realidad todo trata En la salud financiera que tenemos Por los malos hábitos que tenemos Es muy mala 212-5353 El teléfono de Capital ¿En qué se va tu presupuesto? Te escribe también Arroba Capital 967 El Twitter de la radio Claro, siempre hemos escuchado teorías Un poco de matemáticas simples Respecto a qué dinero O qué cantidad de dinero Deberíamos destinar A ciertas cosas Para nuestra supervivencia O nuestra comodidad ¿Es así de estricto el tema? Por ejemplo Entre 10 a 30% para el ahorro Tratar de No sé Pues de jugar a A mentalizarnos En no gastar tanto En cosas que no necesitemos tanto Que para Situaciones sobias Suele ser un principio No compres cosas Que no vas a necesitar Pero No es del todo cierto Tampoco Hay gente que se deja llevar Por compras también Hoy hay más incitación Impulso Para que tú compres cosas Compras de impulso Sí No sé qué tanto Margen de comprador De impulso Hay en el país también Debe haber mucho Con la facilidad de crédito Sí Bueno En el Instituto de la Familia del Dinero Lo que O sea Lo que tratamos de promover Es Las finanzas no son temas de números Por más que suene Contradictorio Las finanzas saludables Tienen que ver con los hábitos Que tenemos Y hay mucho más aspectos Psicológicos Sociales Culturales Que influencian Cómo son nuestras finanzas Y nuestros hábitos financieros Que los meramente Numéricos O sea Todos sabemos Que debemos ahorrar Y te pueden decir Ahorra entre un 10 Un 15 En realidad Puede haber personas Que podrían ahorrar Hasta 50% Sus ingresos Solamente que Como no planifican Como no saben En lo que gastan No saben Cuánto podrían ahorrar La mayoría ¿Ustedes anotan Por ejemplo Lo que gastan Todos los días? No Yo tenía una aplicación Para hacerlo Pero por costumbre No lo seguía haciendo ¿Y cómo saben Si están ahorrando Lo que pueden ahorrar O simplemente El dinero se les va? ¿Cómo no saben Si se les está yendo En cosas que No les ha pasado ¿No les ha pasado Alguna vez Que pusieron dinero En su billetera Y en la noche No saben En qué lo gastaron? Bueno Lo que pasa Es que yo me considero Una persona Que no suele gastar En trivialidades O sea Yo gasto Creo lo justo Comida Educación No creo gastar demasiado En otras cosas Me controlo Eso es importante La disciplina Es súper importante Pero seguramente Se me están escapando Algunas cosas Pues no Me parece súper bien Que seas disciplinada Pero te aseguro Que cuando tú empieces A notar en qué gastas Incluso en la comida Te vas a dar cuenta Que a veces compras Cosas que no usas Y cuando las vas a usar Ya se vencieron Sí, seguro Hay un porcentaje alto De cosas que uno bota A la basura Por no usar Y yo les puedo dar Algunos tips De If Ivi Para evitar eso Excelente Ahorita nos dan los tips Pero vamos a atender Unas llamadas Porque van a llover preguntas Estoy segura Hola, Capital contesta Aló Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Vázquez ¿Cómo estás, Alejandro? Adelante, te escuchamos Bueno, básicamente Mi pregunta O mi duda Bueno, yo pienso que De repente Yéndonos un poco más Este A Pienso que Este problema Sobre el tema Del ahorro Y todo eso Podría ser Básicamente Por el tema De la educación financiera Que nunca se nos está dando Que es algo Que incluso en el colegio Tampoco no se nos ha dado No estamos acostumbrados A No sé De repente Trabajar en una empresa Jubilarnos Tener un flujo de dinero No tan bueno Bueno Por iba Creo Mi pensamiento Mi opinión Bueno, gracias Alejandro Sí, pues Si no manejamos el dinero Desde acá Así es Así es Y además Nosotros podríamos O deberíamos Enseñarle a nuestros hijos Las finanzas Desde que son chiquitos Desde los tres años El niño ya entiende El concepto de Ayer Hoy Y mañana Por ende Uno puede enseñarle El concepto del ahorro Y de la gratificación Pospuesta Es decir Esperas ahora Un poquito más Para lograr más Desde, por ejemplo Cuando el niño Quiere tomar una gaseosa Dices Espérate un ratito Vamos a esperar un ratito No darle las cosas Inmediatamente Porque eso Hace que las personas Sean cortoplacistas Y se convierten En consumistas Exacto Claro Porque lo quiero Lo quiero Lo quiero Y no puede esperar Así es Qué horrible Así era pues Hola Capital contesta Hola Daniela ¿Cómo está? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Sí, Jorge Jorge, ¿cómo estás? Hola Jorge, adelante Yo pienso que Las mujeres más gastan En chucharías O sea, hay cosas Que no tienen mucha importancia ¿Ya? Yo por ejemplo Voy a un supermercado Y puedan comprar Puras cositas Pero Dios mío Que uno no las entiende Y gastan Y gastan En roquita Los politos Las mujeres Están como moscas Ahí Y mucho tinte Para el cabello Y el hombre Más gasta en cerveza Ah, ya El hombre gasta Más en cerveza Ya, ok Y una última cosita A ver La clase alta Por lo general Si educan Los padres De sus hijos Para que se digan A la empresa A la inversión Pero la clase baja No Sucede todo lo contrario No será caso Que a la clase alta No le conviene Que la clase baja Se piense de esa manera A ver Gracias Jorge Vamos a una pausa Primero Vamos a una pausa Y contestamos después Sí Volvemos Este es Capital ¿Qué tal llamadita está? Chuchería Siendo lo que amas La frente en alto Nunca más para abajo Todos somos hermanos ¡Vive en Perú, carajo! Yo soy peruano Yo soy peruano Yo soy peruano Viva en Perú Tengo la misma camiseta Con la cabeza Radio Capital Tu opinión importa Opina En Radio Capital ¿Qué te pasa? Se siente identificado Con la chuchería Bueno, ese capitán De tu opinión importa Y debo ser Parte contraria De la opinión de Jorge Yo mi presupuesto máximo No se va en cerveza Hace años Que no compro ¿Y el de decir ese Ben Tintes? No De mi suegra Sí, es un poco clichero De hecho, en la pausa Y ratifico Así Certifico plenamente Lo mencionado por Rudy Por Mariel Aquí en el corte Que los hombres Somos los que más Desinfarjamos En comprar Son ceras En comprar cosas Que en un momento Sentimos útiles Y después Las tuvimos en la bolsa O nunca las usamos Y compramos 25 tornillos Para usar dos Y dejamos 23 botados Y compramos Un supresor de picos Para navidad Y nunca lo utilizamos ¿Qué es el supresor de picos? La regla está esta Para los enchufes Ya Bueno, está con nosotros Ruth Castillejo Directora Ejecutiva Del Instituto de Familia y Dinero Está enseñándonos Un montón de tips Para poder controlar Nuestros gastos Y hacer que nuestro dinero Rinda más Ruth, seguramente Le quieres contestar algo a Jorge Sí O comentar su comentario Y también Darnos algunos tips Claro que sí Bueno, primero a Jorge Temo decirte Que las estadísticas Demuestran lo contrario Efectivamente En estudios Se demuestran Que las mujeres Ahorran más Que los hombres Y que generalmente Las compras No prescindibles Como le decimos Nosotros De las compras Que uno puede Simplemente Son imprescindibles O no Pueden ser prescindibles Generalmente Son los hombres Que hacen más Este tipo de compras ¿No? Ahora En realidad Yo creo que más allá De un género Tiene que ver con El atendizaje Y tiene que ver Con la personalidad De cada uno Dicen que una relación En una pareja Siempre se junta Por lo general Un gastador O una gastadora Con un planificador O una planificadora O un ahorrador Y una ahorradora Entonces Siempre es importante Primero que todo Identificar cuáles son Las debilidades Y fortalezas De la familia Papás, mamás, hijos Y segundo Empezar a ser Mucho más Usar nuestra razón En lugar de la emoción El 90% De nuestras compras Son emocionales Incluso cuando son Productos básicos Porque escojas Una marca Versus otra Generalmente Es un tema emocional ¿No? De acuerdo Entonces lo primero Que tengo que hacer Cuando estoy frente A hacer una compra Es Ok, primero uso mi razón ¿Cómo uso mi razón? Yo realmente Necesito esto O quiero esto Porque querer Puedo querer muchísimas cosas Pero si no las necesito Están dentro de mi planificación Dentro de mi presupuesto O no están dentro De mi presupuesto Luego Lo más Bueno, empecemos Por lo básico Una vez que yo hago Mi presupuesto Identifico cuáles son Mis gastos Qué presupuesto Tengo para gastar Voy a hacer Mi primera compra Voy a hacer las compras Del hogar Voy a comprar la comida Tengo que ir con una lista Sí, claro Yo voy con lista Y tengo que Someterme a esa lista No ir a Ah, mira Promoción Oferta O esto Mira, esto luego que salió No Vamos a probarlo Las promociones son buenas Cuando están dentro De nuestra lista de compras Exacto Y ahí si compra Y aprovecha Si tengo que comprar leche Y está de promoción La compro Pero si hay cosas Que nunca uso No las voy a comprar No las compro Vamos con llamadas Nada más un disclaimer Todo lo que mencionaba Rude Es correcto Pero no se involucran Ni carteras Ni zapatos En la conversación Por si acaso Son otras discusiones Muy aparte Hola Esto es Capital Tienen inmunidad Buenas noches Hola ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Tita Mira, sí, efectivamente Hola Tita, ¿no? Ah Ya, Tita, te escuchamos Mira, por ejemplo Yo tengo una mamá Que tiene 82 años Y ella toda la vida Ha practicado eso Inclusive a veces Bueno, a uno le alcanza Alguna propina Igual No, no, no ¿No? Entonces ¿Qué sucedió? Una vez que ella hizo Con alguna platita Hizo una pieza De su casa Entonces Cuando volvió a juntar Nuevamente Otra cantidad de dinero O sea Había anotado Gastos No, material Mano de obra Entonces Pasaron unos meses Y manda hacer nuevamente Otra pieza Entonces Le dijo Le dijo al albañil Señor Si usted por metro cuadrado En tal fecha Me cobró tanto ¿Por qué? O sea Me va a cobrar esto de acá Entonces al albañil En realidad No le quedó más revives De decir Ah, sí La señora Entonces Ella nos regresó Porque nosotros Siempre que observamos Eso Ay mamá ¿Quién quiere saber Que nosotros Alcanzamos una platina? No, déjame ahí Mi cuaderno Hasta ahora lo tiene Tiene presupuestos De 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 No sé cuánto Entonces O sea De hecho Esa es una práctica Que ella no tiene Lastimosamente Yo no le sigo Sabá Pero sí O sea Ella se va al mercado Igual ¿No? Regresa al mercado Gasté tanto Y tanto Tanto Y de verdad Como un presupuesto De jubilada Pero igualmente Y nunca le ha faltado Nada Gracias Tita Muy amable Gracias Hay gente pues Que uno piensa Como que es tirar El sueldo Como si fuera un chicle Pero en realidad Es que lo sabe administrar Claro Y ahí Me encantó La historia De Tita Porque Pero también Me gustaría Hacerle una pregunta Su mamá Le enseñó A ella eso Porque Ella comenta Todo lo que su mamá Hace Dice que ella No lo hace Pero ella no Entonces la pregunta Es cuando ella era chica Su mamá Le promovía eso Porque eso pasa En muchas familias Que los papás Lo hacen Y no les enseñan A los hijos Entonces los hijos No les falta Porque los papás Lo hicieron Pero cuando ellos Lo tengan que hacer Les va a faltar Porque no se lo enseñaron Hay que enseñarles A los chicos A ahorrar Tienen que participar En esa administración De las finanzas En la familia De chiquitos Ponerse metas en común Nos vamos a ir de vacaciones El próximo año Y todos vamos a ahorrar Entonces los niños Aunque sea De centavo en centavo Van colaborando Solamente como el gesto Para que aprendan A que todo se hace Metas en común Y todos aportan Y además Ese viaje va a ser El más lindo de sus vidas Porque ellos participaron Y es una experiencia inolvidable Hola Capital contesta ¿Aló? Hola ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Hola Me llamo Gladys Gladys Hola Gladys Adelante Sí A mí justamente Me explica Lo que dice la señorita Que yo Yo cuando me senté Recién con mi esposo Él gastaba Oh madre Demasiado Y yo decía ¿Pero en qué se va tu plata? Porque nunca llegaba A verles con dinero ¿Pero en qué gastaba Gladys? ¿Lo supiste o no? Por eso Un día le compré Una libertad Para que me apunte Que se gastaba Diariamente Y se gastaba En que En un coplance Un agüito de codorniz Agüito de cebada Que dio unos audífonos Que una pieza Para la moto Que nos hizo un cuirío Y ahí Toda la plata se le iba Y estaba renegando Hasta que tú ¿Hasta que tú tomaste el control? ¿O qué? ¿O qué pasó? Yo sí Yo sí Tuve que hacerlo Tuve que tomar el control Porque el hombre Desquilfarraba la plata En su casera Si no alcanzaba ¿Y ahora sí les alcanza? Sí A él le costó mucho Le costó bastante Pero tuvo que Me suelta a mí Cuando cobraba Entonces yo hago un Mi lista Tengo un cuaderno Donde ahí apunto Todo lo que se tiene que gastar La plata que nos sobra Y que la podemos utilizar Tengo separado Lo que se usa Por ejemplo Para la clínica Medicina Gracias 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 Esto que dice Gladys Es bonito Es excelente Y justamente Qué bueno Que su pareja Tuvo la capacidad De adaptarse a ella Y aprender Ahora No cualquier hombre Te da el sueldo completo No y además Les iba a contar ¿Eso se debe hacer? No bueno Todo depende De cómo son las fortalezas Él ha identificado Y ella le ha demostrado Que él no tenía La fortaleza La administración Ni el ahorro Entonces ha sido bueno ¿Por qué? Porque eso ha dado Estabilidad financiera A la familia Y una cosa importante De saber Es que señores Señoras Tienen que aprender A conversar De sus finanzas Y no dejar Todo así Como a oscuras ¿Por qué? Porque la mayor parte De las parejas Que se separan O se divorcian Es por problemas Financieros Empiezan Por problemas financieros ¿Por qué? Porque uno Lo esconde Que está gastando Aquí o allá Después se dan cuenta Que tienen deudas Están bien en los problemas Cuando hay problemas Financieros Se estresan Escuché que hablaban De la ira En el programa anterior Eso genera más ira Entonces realmente Es importante Hablar La comunicación En la familia Hablar de las finanzas Entender Cuáles son los hábitos De cada uno Entender que venimos De familias distintas Y poder encontrar Puntos en común Y lo mejor es Poniéndose metas En común Hola Capital contesta Hola Mariela Hola José Hola José ¿Cómo estás? Hola José Adelante ¿Qué tal? Mira Yo bueno Soy de las personas Que en realidad Nunca aprendí a ahorrar Ya no No tuve Esa enseñanza Desde niño No tampoco tuve La práctica Me junté Como a los 20 años Con mi esposa Y fue frustrante Porque en realidad Los dos primeros años Fueron bastante difíciles Porque yo tenía la idea De que Era lo mío Era mi dinero Y lo de ella ¿No? Y en realidad Nunca llegas a nada Ahora Te soy sincero Llevo 10 años Ya con mi esposa Tengo Voy a cumplir 30 años Y en realidad Lo que maneja La economía de mi hogar Es ella O sea Llega el Llega el fin de mes Juntamos el dinero Y te juro Que avanzas A montones Entonces Yo creo que el tema De la economía En el caso De una familia Depende mucho De quién Tabe llevar Y quién Tabe administrar De acuerdo Claro que sí José Felicitaciones Realmente felicitaciones Excelente lo que hicieron Y mira cómo esas familias Han mantenido unidas Porque encontraron Quién era el que debía Administrar Quién tenía esa fortaleza Y no quiere decir Que si uno es gastador Es malo No Simplemente cambiar Las funciones El que es ahorrador Y planificador Administra Y el otro Por ejemplo Si es un buen comprador Entonces puede aprender A ver Dónde están los mejores precios Dónde están los mejores cosas Me conviene Cuánto me cuesta moverme De aquí para allá Todo eso se va evaluando Y eso ayuda A que tu economía Sea pareja siempre Así es El que hace la compra La lleva Tener visión Claro Y el presupuesto Siempre trabajar Con un presupuesto Mensual y anualizado Porque muchas veces Tenemos un presupuesto De nuestros gastos del mes Pero no nos acordamos Que hay gastos Que vienen temporalmente Los gastos de los regalos En las épocas festivas Los útiles escolares La matrícula Etcétera Entonces tenemos Que identificarlos Sumarlos Dividirlos entre doces Y provisionar Cada mes Para que cuando venga El gasto Tengo la plata guardada Y no me tengo que endeudar Claro Excelente Claro Y irse parando Para esas ocasiones especiales Exacto Ruth, muchas gracias Muy amable Te has enseñado un montón Encantada Cuando quieras Vamos a tener en práctica Ruth Castillejo Directora ejecutiva Del Instituto de la Familia Y el Dinero ¿Por qué un pajarito El lobo de él? Es En realidad Es una golondrina Ah, ok Y tiene Tiene que ver Con Darwin Y un estudio Que hizo en Que hizo en Las Ligas Galápagos Una Es un fenómeno Del niño Que hizo que Estos pajaritos Empiecen a reproducirse más A comer más A engordar más Y otra especie De gorriones Lo que sí hizo fue Se mantuvo igual Cuando se fue Cuando terminó El fenómeno del niño Obviamente Las especies Que se habían Exacerbado Se murieron No pudieron resistir Las que se mantuvieron Iguales Entonces Eso es un símbolo Para nosotros De planificación Y tenemos Nuestra mascota Porque además Es más fácil Ubicar las estrategias Con personajes Y entonces El símbolo De hacer un presupuesto Excelente Gracias Ruth Por tu visita Encantada Sí, tranquilos Nos encontramos Mañana a las 7 de la noche Recuerden Mañana a las 5 de la tarde Mariela Patrío En contracorriente Vía Capital TV Y nosotros A partir de las 7 Tanto en Radio Capital Como Capital TV Chao Que estén bien En Radio Capital Acabas de escuchar Y refrescarte Con las particulares Opiniones de Jesús Beliz Y Mariela Patrío Escúchalos De